hola bienvenidos otra vez a su canal a Franklover 1683 vamos a hacer el unboxing de hoy que lo vamos a hacer en blood spanish este ojalá por favor este estén bien ojalá estén bien estén en sus casas que no salgan de verdad que está muy cabrón esta cosa por favor quédense en casa y suscríbete a mi canal con el like, comparte mis videos y apretan aquí, vamos a hacer el unboxing hoy más o menos medio abrí la caja porque la rellené en el otro video y hice una cosa que no le di, ya venía con esto, pero si es aquí está la caja, está medio pesada, entonces le dije en el otro video, dije algo que no le di, pero bueno, esta es lo que pensé que era y aquí está la verdad, está, está pesadita en la caja, eh, pero, eh, 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 ver por acá y se puede vamos a hacerle un como se llama vamos a empezar a hacerle como se llama los gameplays para que lo que tiene por detrás el juego es de Sucker Punch y vamos a ver qué es lo que tiene hablando un poquito en inglés vamos a hablarlo, pero bueno Contents, yo voy a tener que hablarlo bien pero no se me han preparado de esta cosa puede ser que sí, puede ser bien, pero bueno Custom Steelbook, que te gusta Tsushima game Sakai Mask, Plus Stand Sashimono War Burner ok, Burner, Burner, whatever it's called Furoshiki Wrapping Cloth Cloth Map Island of Tsushima 48 Page Mini Art Book By Dark Forces TLC voucher include Samurai Station 4 Dynamic Theme In-Game Item Quant Technique Point 1 3 Farms of the Tsushima's Favor Heroes of Tsushima in Game Skin Set Mask, Armor 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 7 7 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 21 20 21 20 21 22 22 22 22 22 22 23 este 48 páginas este arte mini de arte este es el libro de arte mini de los caballos negros este tiene los dlc del voucher incluye el samurai playstation 4 que tiene una dinámica para como saben para cuando vendas el playstation en vez de que no más se ponga el playstation se ponen los socios este tiene este dentro del juego unos éste para que te ayude con un punto técnica de un punto de técnica que tiene para chan chan se necesita es como algo de la suerte el héroe de tsushima con el set que viene con una máscara tiene con la armadura con la espada con un caballo imagino que donde se sienta con la máscara esta creo que no creo pero bueno y tiene también comentarios del director cuando se sentaron en la mesa cuando discutieron todos hablar sobre la creatividad del equipo para renovar a japón de historias japonesas por decir y él mira el mundo del próximo hablo con las cosas estos reales están las imaginas como las tallas de los frades contra samuráis como se peleaban sus espadas y por eso era chico eh pues también estuviera mala onda porque vives en un mundo que van a matar ahí está vamos a empezar a destaparlo pongo a pausas para a ver lo que es muy bien hecho voy a ponerle pausa para poderlo sacar y ver lo que tiene ya estamos de vuelta ya lo sacamos bueno que le puse pausa que se me pudo a ver adentro ahí tienen mucha cosa negro pero al revés de esta forma abrimos vamos con todo lo que vamos a enseñar el arte del libro lo dejamos para ahorita aunque son 48 ya nos vemos rápido con el libro este y con la caja que yo pensé que se va a ver diferente y ahí se ve no se ve como se ve pero tiene como un dibujo no para enfocarlo no no y aquí viene este mi código todo lo que tiene el código está atrás y 4 así se ve la caja metálica y para que la verdad ahorita ya pongo todo el código no importa se ve o no se ve como si está lo hago vamos para esto es vamos a ver qué es lo que es y como que me dio me veía la mensa que era pero el padre de esto como en el cuadro tienen muchas no sé qué es esto imagino que estampas no sabía pero se ven como hacerlo de la máscara y todos no paso a paso ahora vamos a poner aquí y vamos por aca esta meta ya no hagas tanto aca por aca muy bien ahorita lo destapamos ah para el instante ok es lo que había dicho las como toallas este no creo que es el mapa pero bueno es de esta manera vamos a poner y a poco así realicen las manos ya la volteamos para acá eso es lo que tiene esta huella como un trapo se puede decir porque es un trapo esto que deja de ir como saliendo ok ah ok me imagino que para colgarlo con tapos como lo voy a despejar poco a poco porque lo vayan viendo y no lo voy a estirar así es como se ve con muchas cosas lo que nos cayó ok ya me imagino que es que ahorita ya vamos ok marcando viene también esto que pues nada más es esto como se ve en una especial me imagino que yo había visto no nada más o más no creo que sea un mapa la verdad es un pañuelo no sé cómo estaban antes esto y lo que se cayó para la máscara la vamos a ver aquí me ponemos pasa porque estoy usando un buen un segundito regresamos para que vean esto más o menos ahí no es por nada un poquito quiero hacer es no ok no es un segundo porque hay todo cartier aquí ahorita le he encontrado pero es un segundo y ya estamos de vuelta y aquí estamos los pegamentos que mantenían esto me imagino que la máscara se siente ok se siente se ve padre es como vidrio no sé vidrio plástico no sé como qué sería no sé pero vamos a ver huele bien acá pero se ve bien bien hijo de la fregada es de 5 ona eh me imagino que tiene aquí o algo amarrarse no 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 aquí está unos ojitos lo voy a mostrar ahí tiene como unos ojitos en esta parte me imagino que para aunque tenga los ojitos no tiene por ningún lado para para ponerte la rama sería así se ve padre se ve padre esta máscara la marisota pero si por detrás está un poquito de los cientos por mi cara me la puse pero voy a dar una limpiada la voy a guardar porque se ve padre se ve muy padre la máscara misma pues me imagino que para comenzar a este no sé si está y ¿qué tal vez? eh pues está me imagino que los sombrales son muy a 100% con eso ¿verdad? pero pues un destino un destino que desafía ¿cómo se ve todo esto? este no sé si se me hagan que hay otras cosas o sea creo también venía oh lo digital sí 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 yo pensaba que venía con esta figurita pero no eso es lo que viene pero lo digital está ya con con el código entonces vamos a darle una limpiada listazo a lo que es el arte del libro este lo voy a pasar por este poco un poco rápido para que vean y si quieren checar mejor pues ya le ponemos el ponen pausa para que vean los centímetros a no tapas voy a tratar de no tapar mucho para que vean bien cuál es la que son 48 páginas imagino que el software está haciendo como se va muy bien si quieras bajar la cortina pues es que es divertido ándale si lo voy a poner está haciendo bastante bastante calor ya que el aire concierto ahorita si quieran me está ayudando lo pongo así para que más o menos se vean se ve bien en este último video o qué cosa los enseño ya pero menos en el sol y dará que el sol ahorita se está pegando bastante ahí está para que vean yo de verdad lo veo después porque voy a ver porque quiero también terminar ya el stream de ya voy a terminar el stream de en rato pero si no sé si puedo hacer los stream de juego o mejor hacer los gameplays voy a hacer un gameplay sin mi cara nada más como pura voz que va a ser el de con el 4K o sea con el 4K utilities yo ya veo como se ve y si no ya me empiezo con el 1080p este sin prepararnos por segundo o sea como lo he hecho siempre ya con mis reacciones y todo lo de la en la pantalla verde pues todo que espera un poquito más verdad pero ya me lo dio hasta la próxima semana ya con la pantalla verde y con todo lo que he comprado invertí un poco pero va a valer la pena ya puedo hacer mi trabajo en el digital nadie me regala nada entiendo siquiera mil suscriptores tengo yo todo todo lo pongo de mi bolsa tenemos que empezar poco tenemos que invertir un poco para poder ganar después así empieza un negocio siempre empieza un negocio así siempre ¿no? un negocio empieza así armas espadas imagino ya casi acabamos ya casi acabamos creo que ya acabamos ya acabamos ya nada más y ese es el el arte el mini arte este libro de arte que viene con el licorio shimano para que os haya gustado permítame un segundo lo voy a poner para que te vean la pantalla permítame un segundo y regresamos un poquito y disculpen casi se me olvidaba aquí está el botán se lo tuve que sacar de la bolsa para que más o menos lo vean y qué bueno que lo saqué que dice copyright cualquier cosa de son interactive entertainment lc goz shimano hecho en china imagino que la clave atrás 20 19 301 bueno y en un segundo para que regresa pues bueno eso fue el como se llama vamos no no ojalá así como se llama no ojalá así el unboxing de negocio tsushima collector's edition para el PlayStation 4 este pues ojalá les haya gustado el video ponganle like por favor suscríbanse a mi canal a Jorikoprovetix 6.3 ponganle like compártanme mis videos y este y ayúdeme de llegar a los mil suscriptores los anganchos y apretan la campanita no son los gps y este pues ya mañana les tengo el unboxing de Rector Mario de Origami King porque pues tengo que ir por él porque no me lo van a traer hasta aquí a la casa aunque ir por él a un lugar pues ojalá les haya gustado este nos vemos a lo mejor un rato ya para empezar el streaming de a las aguas para acabarlo este si no como digo ya vamos a empezar a hacer los gameplays de los de los Tsushima para que no se caiga el internet si empiezas a caer vuelvo a empezar pero ya se los gameplays ojalá les haya gustado y nos vemos para la próxima se cuidan quédense en casa hazme un video a los enoquetes dale nos vemos para la próxima vamos y